¡Hola a todos! Bienvenidos a Sandra Cires Art ¡Cara lavada! No, es que hoy les traigo un videíto simpático Es el reto de maquillarse en 5 minutos Y ya tengo aquí los maquillajes listos Yo no sé si eso es hacer trampa Entonces tengo ya lo que voy a utilizar para maquillarme la cara Para maquillar los ojos, los labios Y tengo el teléfono aquí con el timer Listo para que suene en 5 minutos 1, 2 y 3 ¡Vía! ¡Ay! Voy a comenzar por el corrector ¡Ay, el espejo! ¿Dónde es el espejo? ¡Alabau! ¡El espejo! ¡Ah, lo tengo aquí! ¡Ay, ya estoy nerviosa! Bueno, voy a comenzar con el corrector No, porque quiero que el maquillaje me quede bien Porque de aquí tengo que salir ¡Oh, my goodness! Ok Y el corrector Bastante corrector Porque no voy a usar base de maquillaje Entonces voy a tratar de cubrir un poquito las ojeras Y También porque el corrector No sirve como prebase para sombra Eso va a hacer que las sombras se adhieran y nos duren más tiempo Así el maquillaje Del ojo va a durar sin que se coartee Sin que se acumulen los plieces del ojo ¡Ay, ay, ay! Déjenme concentrarme en esto y hablar menos Esto más que un reto de maquillaje Es un tutorial también de corre corre En 5 minutos Vaya, que va a ser como lograr maquillaje en 5 minutos Que ustedes también podrían aplicar Estoy siendo optimista Me parece que sí que lo voy a lograr A ver Voy a colocar un poquitico de polvo Para sellar todo eso Ustedes saben que los productos en polvo Los productos líquidos siempre debemos sellarlos con los productos en polvo Así que voy a colocar el polvito rápido Tiki, tiki, tiki Y también porque estos polvitos me encantan Bueno, los que me siguen de hace tiempo ya lo saben Son los de Mary Kay Y me gusta porque deja un acabado muy natural Miren qué bonito Y uniforma bastante el color de la piel Ok ¡Ay! Ah, no, no, todavía, todavía Eso es un mensaje que me entró Entonces voy a pasar ya a maquillaje de los ojos Voy a utilizar esta paletica Que cuando ando apurada me encanta utilizar las paletas Porque ya traen los colores combinados Y no tengo que estar pensando Miren Son estos colorcitos neutros Entonces Voy a colocar el color clarito En todo el párpado móvil Seguro el foco de la cámara va a andar loco Porque como estoy Mira para allá, mira para enfrente Mira para allá, mira para enfrente Así que ya saben Discúlpenme Si no enfoca bien la cámara Entonces Ya esto me le dio bastante luminosidad al ojo Y ahora voy a colocar Un colorcito oscuro En la cuenca El marroncito este que está por aquí Que ustedes no ven Pero no puedo estar enseñando la paleta A la voz Lo suficientísimo Ok En la cuenca Rápido Ven que le va a dar un poquito de profundidad Ya así prácticamente Miren que cambio Ok Ya No voy a seguir haciendo cosas Voy a retocarme la ceja Porque eso para mí sí es importante Retocarme la ceja Ay Esa es una de las cosas que más me lleva tiempo Voy a tratar de hacerlo rápido No sé cómo queden Con un lapicito para poder Uy Está quedando ya matado Ok voy a acentuar aquí el arco Voy para la otra Ahora eso lo voy a difuminar Ay que mal está quedando esto Dios mío Es que esto sí es una de las cosas que más tiempo me lleva a mí Y tengo que hacerlo con calma para que quede bien Vamos a difuminar eso Bueno si después al final me queda un poquito de tiempo Lo arreglo Y ven lo que hice fue rellenar los huequitos donde no tengo pelito Y acentuar el arco De las cejas Uy que diferente quedaron Y la largo un poquito también al final Ok Bueno después le pongo las tapitas La máscara de pestañas que es otra cosa importante Normalmente me rizo las pestañas pero No hay tiempo para eso entonces Y esto también es una cosa que me lleva bastante tiempo Porque me gusta que queden bien Arqueaditas Bien pintaditas Sin grumitos Pero hoy Esto es matando y salando Si de verdad tuviéramos 5 minutos a disposición para maquillarnos Ay les estoy metiendo el espejo en el medio Discúlpenme Si uno tuviera de verdad 5 minutos nada más para maquillarse Bueno ya No puedo salirle Ay no Se acabó No No Ya esto es mi maquillaje Medio tiempo nada más maquillarme los ojos Bueno pero digamos que así se puede salir No es verdad Vamos a parar esto ¿Qué ustedes creen? ¿Qué ustedes creen? No también porque hablé mucho con ustedes Si no hubiera hablado me hubiera dado más tiempo hacer cosas Bueno este es el tutorial de cómo maquillarse los ojos en 5 minutos Que la verdad es que no están ni siquiera terminados los ojos pero bueno Pero así me atrevería a salir a la calle Ya voy a terminar porque De aquí de verdad que tengo que salir Y ¿Qué más les puedo contar? Ay que video más loco este Tenía planificado ponerme un poquito de contouring Que cuando estoy apurada lo que hago es eso nada más con un poquito de bronceador Me hago el contouring Y ya eso mismo me sirve como rubor también Lo otro que tenía pensado hacer era No pero ya me faltaban poquitas cosas la verdad Ponerme un delineador de labios Esto es otra cosa que hago cuando estoy apurada Delinearme los labios con un color piel, color carne Porque es más fácil, no hay que ser tan precisas Y al mismo tiempo te define los bordes Y otro tip para cuando andamos apuradas Es colocar un labial nude porque también son más fáciles de aplicar No hay que ser tan precisas Miren Ya terminé Chirrin chirrán Hasta aquí el videito de hoy Yo espero que les haya resultado entretenido Pero también que hayan aprendido algo Ya saben si uno anda apurado Colores nude Que podemos darnos el lujo de no ser tan precisas Que no se notan los errores Recuerden pasar a visitarme por mis redes sociales Les dejo los enlaces en la cajita de información Facebook, Twitter, Instagram, Periscope, Snapchat Trun 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 Un besito bien grande Y nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!